En tiempos festivos como la Navidad y el Año Nuevo, aumentan las posibilidades de que las personas sean intoxicadas por licor adulterado. Esto es debido al poco conocimiento al momento de identificarlo. Verificar que tenga alta pureza, que no tenga suciedad, que las estampillas estén bien, bien, que la tapa sea uniforme, que coincida tanto la fecha de la tapa como la de la botella. Desde severos dolores de cabeza hasta incluso la muerte, son las consecuencias de consumir bebidas alcohólicas adulteradas. Este licor se ha comprado en lugares autorizados, porque en comprarlo en otros lugares que sean así clandestinos, está jugando con su propia salud. Algunos de los síntomas pueden ser mucho vómito, muchas ganas de vomitar, algunas alteraciones visuales, que empiecen a presentar manchas o que empiecen a quedarse ciegos, pocas ganas de comer, dolor abdominal intenso, dolor de cabeza intenso. Hasta el momento, no ha sido hallado licor adulterado en el comercio del municipio. Sin embargo, tenga en cuenta las debidas precauciones y evítese un mal comienzo de año nuevo.